Carlos Razzano es el secretario académico de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Bueno, Carlos, qué lindo, qué alegría ver a los chicos viendo cuál va a ser su futuro o tratando de definir el horizonte. Increíble, creo que es una de las cosas, yo siempre digo, uno tiene la suerte de estar inmerso en una de las mejores profesiones que se puedan imaginar o que existan, por decirlo, que es esta cosa de ayudar a la formación de los recursos humanos. Esto de ser docente es maravilloso en todo sentido y creo que lo que estamos viendo hoy acá es el producto de un trabajo de mucha gente que durante muchos años vino pensando en la necesidad de tener una oferta universitaria a escala dentro de nuestra región. Y por suerte hoy, gracias también a un excelente vínculo que tenemos con el municipio local y con un gran compromiso por parte de nuestro intendente, estamos pudiendo hacer esta presentación de ofertas que es del conjunto de las instituciones públicas de la región. Ahora, Carlos, qué importante esto, te escuchaba recién que marcabas, antes era o abogado o ingeniero, Bueno, está bien que la nación, la república necesita ingenieros, pero también necesita artistas, también necesita a quien que trabaje el campo, a quien que sueñe con tener un futuro más lindo desde la perspectiva de saber trabajar con el corazón y con la visión. Absolutamente. Que muchas veces antes, hace 30, 40 años, estaba muy mal visto. Creo que hay varias cosas que cambiaron. Una es que la mirada de la sociedad sobre el conocimiento es cada vez más amplia, en el sentido de entender que el conocimiento no se restringe a estas 4 o 5 ofertas tradicionales. No obstante, destacando que el tema de la falta de ingenieros en nuestro país, en todo el periodo reciente, fue muy marcada, porque justamente el crecimiento industrial requiere de ingenieros y no se lo tenía. Pero al margen de eso, esta cuestión de que el estudio tiene que ser algo que tiene que servir para que la persona tenga un progreso en su vida, pero además tiene que ser algo que uno sienta placer en hacer. Claro, que sea también un progreso para la persona. Espiritual y en el crecimiento personal. Y en esto tiene mucho que ver esta Expo Universidad, porque hay 60 carreras que se están ofreciendo, no solo de la Universidad de Río Negro, de todo el ámbito que hay en la región, ¿no? Sí, sí, sí. Hay oferta regional y hay oferta de estas mismas universidades en cada una de sus sedes. O sea, que estamos hablando de una amplísima oferta patagónica, por otro lado. Y en todas las ciencias y artes posibles. Es realmente muy interesante. ¿Para cómo se lo ve esto? Usted decía un trabajo importante desde el municipio con el apoyo, pero el trabajo que hace la Universidad de Río Negro para poder aglutinar a toda esta oferta y hoy ponerla a disposición de cuántos chicos que van a venir. Bueno, acá es básicamente la cuestión de la presencia de un equipo de gente que tenemos que es magnífica en el tema de cultura y de comunicación y de vida estudiantil, que son Irene Sillín en vida estudiantil, Marcela Rey en comunicación y en el área de cultura Sebastián Urzulipe, que viene trabajando con nosotros hace muchísimo en difusión de este tipo de temas. Bueno, esto es fundamental. Esta gente es la que ha provocado que la universidad pueda convocar y pueda conectarse y generar este tipo de convocatorias que para nosotros nos parece fundamental para que los chicos sientan lo interesante que puede ser seguir adelante. ¿Se puede replicar algo similar en Maitén, en El Hoyo, en Agropello, Cholila? Porque me imagino, hay cientos de chicos que al ver esta nota van a decir pero yo no tengo esta posibilidad, no pude acceder. Bueno, ahí nosotros, nuestra limitación obviamente es la que tienen todas las instituciones, el tema de los recursos para poder mover gente a cada uno de esos lugares. Pero sí, obviamente que uno, de hecho cuando salimos a promocionar las carreras históricamente hemos salido a recorrer escuelas en diversos lugares. Obviamente quizás no se logre una reunión de esta misma magnitud, pero sí poder caminar y difundir en pequeñas reuniones es muy probable que se pueda hacer. Esto parte de la conexión que se haga también con la universidad, los municipios, cómo ocurre aquí. Bueno, finalmente, comentarle a un joven que 17, 18 años y está pensando qué va a ser de su futuro. ¿En qué tiene que pensar primero? ¿En él mismo, en la economía, en el futuro del país? ¿Cómo hace un joven hoy para elegir la carrera? La cuestión es la siguiente. Uno cuando elige una carrera, y esto es importante destacarlo, muchas veces puede llegar a equivocarse, puede llegar a elegir una carrera y darse cuenta quizás en el transcurso del primer año de cursarla que esa carrera no es lo que uno quería. Lo importante realmente es, primero que nada, entender que el saber es algo que, digamos, no ocupa un espacio que no sea útil. Siempre el saber y de lo que fuere. Si yo hago un año de una carrera y después esto no me gustó y me corro a otra, no hay ningún problema. Lo importante es poder encontrar dónde están esos puntos fuertes de lo que significa lo que uno quiere, lo que a uno le gusta y lo que uno puede, digamos, identificar como donde es fuerte. Y esto puede ser en cualquiera de las áreas. Lo que sí tienen que pensar los chicos es, hay que seguir estudiando, hay que seguir para adelante, hay que seguir creciendo y que realmente tienen que ver el espejo de que no, de ninguna manera, no, no estudio total, puedo conseguir plata de otra manera. Eso no es el tema, porque la vida no es solo la plata tampoco. Y el estudio siempre les va a permitir, por lo menos, vivir. Gracias. Gracias. Gracias.